Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar Que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil